Hey, hola que tal, muy buenas mi gente linda de YouTube, les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más y si aún no se han suscrito, suscríbanse que es completamente gratis, activen la campanita de notificaciones y así por supuesto forman parte de esta linda y hermosa familia de Bobby TV que aquí como siempre decimos apenas empieza. A mis amores sin lugar a dudas, Hannah Stocking y Andrea López eran una de esas parejitas que siempre vivían cautivando a cada uno de sus seguidores pero hasta hace poco muchos creen que estos dos han roto su linda relación y es que las fotografías de ellos han desaparecido de sus redes sociales. Y además de todo, Hannah hasta hace poco compartió una imagen que sí que llamó la atención de cada uno de sus seguidores en las redes sociales y es que se mostró a través de sus historias de Instagram llorando, veamos la fotografía, miren esto, ¿qué ustedes opinan al respecto? Déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios que los leo, pero la verdad es que aquí en esta foto Hannah se ve muy destrozada, triste y llorando, no sé qué pasó entre ellos, déjenme saber qué ustedes opinan de todo esto, de esta separación y de las fotos desaparecidas de las redes sociales, de mi parte eso ha sido todo por ahora, recuerden suscribirse que es completamente gratis, un abrazo y los veo en el próximo video, chao. Chau.